¿Qué tal, amigas, amigos? Esta es mi columna de este lunes 25 de octubre. Ya se fue el año. Gracias a todos por estar, sin embargo, al aire. Gracias a todos por apoyar el periodismo libre. La columna se llama Buena Ondita y Libertario y dice lo siguiente. Es primero de diciembre de 2024. Claudio X. González Guajardo entra a Palacio Nacional después de una larga salutación. Estrena su escritorio. Abre la laptop. Da doble clic a un documento que titula Lista Negra. Se pregunta, ahora sí, ¿qué sigue? ¿Ordena detener a todos los que están en ella? ¿Ordena investigarlos, espiarlos, ordena acosarlos? X. González se entera, entonces, que la lista plantea un primer reto. Hay que clasificarla. Poco más de tres años antes había planteado anotar a todos los que por omisión, por no hacer nada o por decisión, directamente López Obradoristas, apoyaron el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, anotar en una lista a todos los que no votaron por su alianza y caen en el estatus de omisos o activos. El señor X ve con asombro que somos 126,014,024 mexicanos. Los únicos que no están en su lista son aquellos que votaron por PRI, PAN y PRD, partidos que dirige desde 2021. ¿Cuántos son? Ese año, 2021, votaron por PAN, PRI, por PAN, solo por PAN, 8,969,000. Por el PRI, solo por el PRI, 8,715,000. Por el PRD, y solo por el PRD, 1,796,700. Esos son los que se salvan. Pero los demás sí están anotados en su lista. La amenaza decía claramente que integraría la lista negra por acción, son abiertos López Obradoristas, o por omisión, los que ni fue ni fue. En total, esos dan 106,536,137 ciudadanos que no votaron por PRI, PAN, PRD. Es aquí cuando el señor X se da cuenta que hay que clasificar la lista. Somos 126 millones, se dice. Y algo se debe hacer con esos 106.5 millones, que son mucha gente, pues a clasificar, que no queda de otra. Ahora estamos en el presente. Claudio X. González Guajardo defiende su derecho a hacer una lista negra. No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario, dice en su cuenta de Twitter. Por su parte, la cuenta de Sí por México retuitea a quienes defienden al joven multimillonario, pero sus partidos, PRI, PAN, PRD, guardan silencio. A nadie le extrañe que guarde en silencio. Mientras no consolide algo de lo que se ha propuesto, el señor X no pasa de ser un hijo mimado que vive de los miles de millones que su padre ha conseguido, en gran parte por sus nexos con el poder. No pasa de ser un filántropo de sombreros ajenos que no hizo el dinero que se gasta ni puede garantizarle a los que se lo dan que podrá regresárselos porque, pues, por un lado, ahora ya no son deducibles sus donativos y porque, por el otro lado, sus proyectos no van tan bien como el que hiciera. Esa es la verdad. La semana pasada, al cumplirse un año su movimiento, X González debió echar mano de la manipulación para inflar sus logros. La coalición Va por México más Movimiento Ciudadano tuvieron dos millones de votos más que Morena y sus aliados, dijo. Mentira. Suma los votos de MC, que no son suyos, para hacer parecer como si fuera todo viento en popa. Y antes, dijo. La ciudadanía y la coalición Va por México lograron arrebatar la mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Mentira. Morena nunca ganó esa mayoría calificada. La construyó para sacar su agenda. Dentro de la coalición, de hecho, no tardan en decirle al señor X quien manda. Pasará y anótelo. Quien manda el que tiene el poder en esa relación no es él. Tampoco es el PRI, que quizás en los siguientes dos años pierda lo que le queda de gubernaturas. El que manda es el PAN. En 2024 no hay de otra. El PRI se vuelve oficialmente satélite del PAN y acepta que un panista sea su candidato, o no, ahí va por México. Mientras tanto, X González se entretiene en pensar cómo tomará venganza de los que no se compran su rol de multimillonario, buena hondita y libertario a la Bruce Wayne, que de día come caviar y de noche toma no el traje de Batman, que no le da para tanto, pero sí el de progre rebelde, con cabello largo y sacos de pana, con parches de piel. De regreso al 1 de diciembre de 2024. Hay que iniciar, se dice el señor X, clasificando, dentro de la lista negra, a los intelectuales que defendieron o que no hicieron nada en contra del movimiento del presidente. Agrega periodistas, activistas, escritores, actores y otras personalidades públicas. Ya queda un primer grupo. Lo marca dentro de la misma lista con un color distinto. Son los que tienen prioridad. Con otro color marca la burocracia federal completa. Defendió o no hizo nada para detener el avance de Morena. Y mete en el mismo color a las burocracias de los gobiernos locales de Morena. Listo. Ah, piensa el señor X, y los líderes de Morena, PT y El Verde, esos también tienen prioridad y se separan. Agrega de una vez líderes y funcionarios partidistas, nacionales y locales. El señor X ya está listo para citar a los titulares de la Fiscalía, el SAT, la UIF, la Secretaría de la Defensa y la Marina para entregarles esa primera selección de su lista negra, pero recuerda que hay algunos moneros, columnistas, activistas y reporteros que lo lastimaron profundamente. Los separa. Y hay algunos empresarios y exfuncionarios que le caen mal, mal. Los separa. Y uno que otro, incluso un vecino, que nunca simpatizó con él, los separa. Y ahora sí, el señor X tiene su lista marcada por prioridades. Y a por ellos, se trata de poner el ejemplo y darles una lección. ¿Por dónde empezar? Pregunta el de Marina. ¿Les abrimos una investigación para detenerlos y ya? Secunda el de la Fiscalía. El señor X no quiere perder tiempo. Deténganlos y ya veremos. ¿Y los manda al sureste? Pan y PRI estarán de acuerdo en que mejor allá que acá donde hay progreso. Se necesitarán lugares para meterlos. Pues, entonces pide campos de reeducación. Es la mañana del 2 de diciembre de 2024 cuando Claudio X González Guajardo sale de Palacio Nacional, cansado pero satisfecho, aunque sabe que todavía hay que resolver el destino de otros 106 millones de mexicanos, la lista de colores da unos 500 mil, que por omisión o acción permitieron el movimiento de López Obrador. Por hoy resta descansar. Luego verá de qué se trata el cargo que asumió porque en realidad no ha trabajado en toda su vida. Dormirá bien porque mañana, con el nuevo día, acudirá al acto público en que se dinamitará el Tren Maya. La dictadura ha sido derrocada, piensa el señor X, y se queda dormido abrazando su lista negra de poco más de 100 mil mexicanos que no le entregaron su voto por omisión o que por acción se abrazaron del López Obradorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!